Radio 5 Todo Noticias, informativos de Radio Nacional de España. Muy buenas tardes. El rey Salman de Arabia Saudí en la inauguración de la cumbre virtual del G20 ha hecho una llamada a los líderes internacionales para abordar conjuntamente las vulnerabilidades derivadas de la pandemia para dar a dicho una respuesta coordinada que impida que los países en vías de desarrollo acaben enfrentándose a una hecatombe. Los integrantes de las 20 potencias económicas mundiales se comprometieron en marzo a coordinar esa respuesta a la crisis sanitaria y desde entonces han inyectado 11 billones de dólares para mitigar su impacto en la economía mundial. Asimismo, el G20 acordó la suspensión de la deuda de países en desarrollo, algo más de 70, permitiéndoles aplazar los pagos que vencen este año y una suspensión de toda la deuda bilateral durante seis meses, medida que se va a extender hasta junio del año próximo. Por su parte, el ministro de Inversión de Arabia Saudí, Yalid Al-Falid, ha señalado que la suspensión de esta deuda ha alcanzado ya los 40.000 millones de dólares. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en esta cumbre de Riyadh el acceso universal a las vacunas contra el coronavirus y una cooperación multilateral más eficaz, según ha informado la Moncloa. También ha pedido a los líderes de las 20 superpotencias el apoyo inequívoco al esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra la pandemia y derrota del virus. No estaremos a salvo, ha dicho Sánchez, hasta que todos estén a salvo. Sobre la evolución de la pandemia en nuestro país, según los datos que van actualizando en estas pasadas horas las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid ha notificado este sábado 35 muertes por COVID-19, seis más que el pasado viernes y un aumento de contagios, 1.785, frente a los casi 1.500 notificados ayer, aunque los pacientes hospitalizados se han reducido a 1.650, unos 150 menos que en el último día. El Principado de Asturias ha notificado el fallecimiento de 20 personas a causa del coronavirus en la jornada del viernes. A lo largo de las últimas 24 horas se han producido, además, 112 hospitalizaciones. En cuanto a las personas hospitalizadas, ayer ingresaron 100 en planta y 12 en unidades de cuidados intensivos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado hoy que la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país comenzará en el mes de enero del próximo año y que no va a ser obligatoria. En entrevistas a RACUNO y Cataluña Radio, Illa ha dicho que no cree que sea conveniente hacer que las vacunas contra el coronavirus sean obligatorias en nuestro país e incluso ha defendido que, según le indican los expertos, la obligatoriedad podría ser contraproducente. Creo que hay un nivel de concienciación de lo que supone esta pandemia para todos nosotros y también una comprensión clara de que empezar a acabar con ella es vacunándonos a aquellos que nos toque hacerlo. Y en cuanto a la situación de la pandemia en el exterior, el Reino Unido acaba de notificar casi 19.900 nuevos contagios de coronavirus y 341 fallecimientos. Cifras que representan una caída desde el viernes cuando se registraron 511 muertes y 20.250 casos, un descenso todavía más acusado si se compara con los datos del pasado sábado cuando fueron registrados 26.800 casos nuevos y más de 460 decesos. Portugal suma desde el inicio de la pandemia casi 256.000 contagiados y algo más de 3.800 muertos después de que en las últimas 24 horas se registrasen 61 decesos y 6.500 positivos. El Parlamento portugués aprobó ayer la prórroga del estado de emergencia durante 15 días más hasta el 8 de diciembre. Esta tarde se espera que el primer ministro luso, Antonio Costa, anuncie nuevas medidas restrictivas para los próximos días que se aplicarán en las comarcas más afectadas para controlar la expansión del virus. Y en Irán el confinamiento se ha instaurado este sábado en Teherán y en otras 150 ciudades del país donde han cerrado todos los comercios y servicios no esenciales y se ha impuesto un toque de queda nocturno ante el imparable aumento de los contagios y decesos por coronavirus. Estas restricciones que estarán en vigor durante al menos dos semanas dependiendo de la evolución de la tercera ola de la enfermedad en Irán afectan a todas las poblaciones consideradas de alto riesgo y catalogadas en estado rojo. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Más información aquí en 25 minutos. Radio 5 Todo Noticias.